...de mejorar la formación de capital humano capaz de transmitir la cultura de la prevención a la formación objetivo para articular y ser el soporte de los esfuerzos de la sociedad organizada con el objeto de movilizar la participación ciudadana en tareas de prevención y sobre todo para lograr que cada ciudadano tome cabal conciencia de cuán importante y significativo es su comportamiento.